El abogado Miguel Escaleras, comisario del Cantón Calvas, nos comentó acerca de los operativos que se realizó conjuntamente con la Policía Nacional este fin de semana. Uno de ellos fue este sábado en el barrio San Sebastián, durante el cierre de centros de diversión nocturna. Durante este fin de semana hemos realizado algunas intervenciones, algunos operativos en coordinación con Policía Nacional, en los cuales se detallan operativos en carreteras, operativos en centros de diversión nocturna, asimismo operativos en control y cierre de eventos que se realizaron aquí en la ciudad de Cariamanga. Aproximadamente a las dos y media de la madrugada, una persona procedió a atacar a un elemento policial, el cual estaba exceso de embriaguez. Policía Nacional intervino en este suceso para dar solución al problema. Dentro de los cuales se puede manifestar que en el evento suscitado en el barrio San Sebastián el día sábado, durante el cierre de bares, aproximadamente a las 0.02 horas 30 de la madrugada, un individuo procedió a atacar a un elemento policial, se lo notaba en excesivo uso de alcohol, por lo cual Policía Nacional trabajó siempre preventivamente logrando solucionar este inconveniente. Al señor se lo iba a proceder a la detención por el delito cometido, pero por el poco elemento policial, pues el otro Delta, el otro patrullero fue a resolver un auxilio que le llamaron de prevención, no se pudo realizar este acto. Finalmente el elemento policial se encuentra en un buen estado de salud, a pesar de que sufrió agresiones físicas por parte de este individuo. La Comisaría y la Policía Nacional dieron solución a este problema. La policía se encuentra bien, solo sufrió agresiones físicas, el señor le botó puñetazos, fue atacado, pero como se manifestó, Policía trabajó preventivamente logrando solucionar los inconvenientes.